Ponte guapa o nada, intenté, intenté ponerme guapa hoy, mi amor, me valió verga, me irrité todo, como que ya se desacostumbró mi piel a estar sin barba, puro pedo, una vez un culero me dijo, nada, ese güey casi lo besaba, y mero, sin la barba no te reconocí, yo no, es que, yo me podías haber dicho cualquier cumplido, y ese te mamaste, ah, estaba, hay mero gente, estaba que lo masturbaba, dije, este güey se merece una pinche chaqueta con mano ajena para que sepa qué pedo ese mamó, no le dije nada, güey, no mostré emociones ni nada, precisamente para evitar que se diera cuenta, güey, pero sí dije, güey, este güey, no sabe el pavor que me acaba de hacer, cabrón, no, te cambio más los lentes que la barba, nada, pero pues lo necesito, papi, pues si no, no veo ni madre, güey, ¿qué quieres que te haga? Esta madre, güey, los tenía aquí, ya los perdíos, neta, güey, ya los había preparado, papi, para, para, para estar acá, en el pinche vicio, con el rave y todo el pinche show, güey, ya estaba acá listo para andar acá, como debe de ser, güey, no, oye, fíjate que no está mal, güey, eh, verse, verse como el viner, güey, nada más que sin su pinche skin culero, pero están perros, ¿verdad? Nada más están pesadísimos, gente, porque estos están graduados, pero graduados como realmente debía haber sido el vidrio, güey, entonces a la verga, si llega un cabrón y me dispara un tan pinche balazo al ojo, le rebota la bala y lo mata, güey, sin pedo alguno, güey, están gruesos y pesados, lo bueno es que estoy en Arizona, entonces no pasa nada, güey, pero la neta es que sí ayudan, güey, con la luz y todo, hermano, güey, otro pinche pedo, pero sí, estos están padres, güey, porque, porque sí veo todo y no, no tengo problemas, son los que me pongo en la, cuando voy a la playa, porque antes usaba, aplicaba el doble lente, güey, entonces de repente la gente se me quedaba viendo así como, ¿qué pedo con ese güey? ¿Por qué trae doble lente? Y yo, pues, ¿por qué será, güey? Pero miren, el grueso de estos, güey, no, están madres a la verga, o sea, chingate con lo grueso, güey, a ver, papi, enfoca aquí, gracias, chingate con lo grueso, güey. Papi, enfócale, pinche cámara, de tres pesos, ey, mira, güey. Sí, no, gruesísimo, para que vean, raza, pues si no estoy bromeando cuando les digo que tengo pedos en la vista, o sea, y todavía se quejan de mí, güey, deja tú, güey, todavía voy y les meto una chinga en el pinche doom, no, güey, para que veas, güey. ¿Qué opinas de la verga del chango? ¿Estás preocupado? ¿Cómo ve la situación? No, no preocupado por mí, güey, o por mi familia. Me preocupan los eventos, güey. Me preocupa que esta madre se vaya a ser más grande, sí, me preocupa, y pues uno estando en eventos, hermano, es tanta raza la que llega, que no sé, güey, imagínense que el primer verga de la fila tenga la viruela, lo salude, y no, un abrazo, sí, a ver, me la pega, güey. Y yo de ahí saludo a otros cien cabrones, y se hace un puto desastre, güey. Y esos cien cabrones van a llegar a su casa, ah, mamá, ya llegué, le dan un beso a la mamá, ya contagiaron a la mamá, o sea, no sé, güey, no sé si sea de esa manera tan viral, no lo sé, pero nada más de imaginarse algo por el estilo, es, vente a la verga, güey. Es mortal, sí es mortal, güey, es mortal la viruela del mono, güey. Depende de la cepa, pero sí es mortal. No es una sentencia de muerte, pero, pues, sistema de salud, ¿no?, como el de Dinamarca, no tenemos. Entonces, si se vuelve a atascar como estaba con el COVID y así, ahí te encargo otro milloncito de muertos más por esa madre, güey. Pues no nos queda más que vivir con eso, y ya estamos entrenados, en parte. Solo que ahora, no solo vamos a tener que andar con cubrebocas, güey. Ahora vamos a tener que andar con guantes, güey. ¿Te imaginas? Ahora todos en la calle con guantes y cubrebocas. Porque no nada más es sexual, o sea, sí, pero también es contacto con la piel, contacto con heridas, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Yo rezo de cubrebocas y nada más lo tenía en el transporte, que te valga madre, Javier, pero está muy bien, güey. Tú muy bien. Yo lo voy a empezar a hacer en los aviones. Voy a ir con mi cubrebocas. Si ves mucha gente que tiene cubrebocas, vaya, a mí no se me hace extraño. Ni se me hace exagerado, ni nada. Ah, ¿quién más? Hasta digo, ¿sabes qué? Qué bien que lo tengan. Sé mucho que no me besan la axila. Véngase para acá. Sí, pues cuídense, raza. Si van a eventos y así, no está mal el cubrebocas. Y pues evitar andar tocando... Pues cosas, güey, que todo mundo toca, no sé. Traer el pinche gelecito. No sé si ayuda esa madre. Vaya, no sé si el gel antibacterial ayuda a matar el... En algo el virus o lo que sea. Hay como que no hay mucha información todavía. Acerca de la situación. Pero pues cuídense, güey. Y si no, pues nos veremos del otro lado, güey. A la verdad, bien fatalista. Vamos a morir, Rosa. Por el dinero no lo transmite. No tengo idea. No tengo idea, hermano. Te digo, no sé, no soy este... Epidemiólogo. Pero... O sea, si hay algún video sólido, así que digas, güey, este cabrón es un pinche doctor que es una verga, estaría chido verlo para saber cómo está el show, güey. Pero no me vayas a pasar el día de tu compadre, el tiktoker, güey, que pinche amarillismo y no sabe ni de qué puta está hablando. Capón, gatel. No, gatel es un pendejo, güey. El día de hoy me acaban de pasar mi itinerario para Gamergy, güey. Y mi cabeza empezó a jugar, güey, a hacer hilos y todo. Y dije, verga, güey, esto va a estar complicado, güey, ¿no? Porque no sé, no sé si nadie se acuerda de la pandemia o tal vez yo estoy siendo muy pinche, no sé, paniqueado. Pero digo, no mames, es un evento ahorita con esta chingadera, güey. Ahí es donde se pegan estas mamadas. Pero bueno, mi bebé de itinerario voy a estar los tres días. Yo pensé que nada más iba a estar uno. Generalmente estoy uno, dos máximo. Pero voy a estar los tres días. Y en los tres días hay, hay este, mi tangriz y ese pedo. Y yo, no mames. Y yo todas las mamadas. Porque no es como que, ah, güey, ya esté para allá y nos tomamos la foto de lejitos. Pero siempre saludando gente que llega y dice, ¿te puedo dar un abrazo y cosas así? Este, y obviamente yo correspondo. Y dije, verga. A lo mejor hasta aquí llegué, güey. Gracias, ¿no? Entonces, gente, por favor, si llego a ver a alguien ahí y trae chancrífilis de perdida, avise, ¿no? Please. Para saber que me va a llevar la verga. Llévese un overall. ¿De qué te va a servir eso, güey? De nada, de nada. Hágase el enfermo, ¿no? No se puede, güey. Pero sí, vamos a estar los tres días. Ahí por si alguien va a llegar a Gamergy, pues me va a poder ver el viernes, el sábado o el domingo. El domingo sí es temprano porque de ahí me regreso para acá, para los Monterrey's. Pero el sábado y el viernes es ya tarde, tarde, noche, güey, ¿no? Voy a desplazarse a Mongo. Le voy a hacer como el Snoop Dogg. Y dice Snoop Dogg que el güey, para poder disfrutar las fiestas de sus nietos, va vestido del personaje de la fiesta, güey. Para que nadie lo moleste y que esté ahí, güey, presente. Entonces el verga va vestido de tiburón, de baby shark o de alguna otra botarga. Porque al principio era, no mames, llegaban, no sé, los papás de los niños, amigos de sus nietos y la madre. No mames, Snoop Dogg una foto. Entonces que él se convertía en el centro de atención en lugar del cumpleaños, ¿no? Entonces creo que es una buena manera, güey. Buena estrategia, la verdad, sí, güey. La mera neta. O puedo aplicar la cosplayer, güey. Fíjate que la cosplayer no es mala idea. Los cosplays cuando tú dices, oye, me puedo tomar una foto contigo y no sé, es el pinche Master Chief o algo por el estilo, güey. El vato agarra y pone su pinche pose acá con su pinche rifle de tres pesos, güey. Y tú así como que si lo quieres abrazar no se puede. Entonces a lo mejor sería buena idea ir de cosplay acá. Ir de Spider-Man y hace una foto, claro. Me subo al techo. Tómalo la foto, güey. Tómalo la foto que me canso. Puedes irte a las tiendas, güey, y grabarte mientras dejas tus calzones en la panadería, güey. En ropa interior agarras y te quitas tu tanga y la dejas ahí, güey, ¿no? Y te grabas y así. Entonces, este... Pues vas a dominar las redes sociales, ¿no? Te vas a hacer viral y la madre y pues así. Lástima que fue en España, güey. Aquí ya andaríamos todos como locos buscando los pinches panes. Que la querían denunciar. Mira, famosa por su perfil de OnlyFans. Este es un ejemplo de... de una mente malvada atrás de una chichis perfecta, güey. La neta, güey. Esta es inteligencia a full, güey. Agarrar, güey. Dejar que, este... quitarse las bragas. Dejarlas en algún lugar, güey. Que la gente hable de ti. Que te saque noticias y todo eso. Y ¡pum, papá! Famosa por su perfil de OnlyFans. Esta... Estas chavas que hacen esto, güey. Yo creo que estas son las que más hay que tenerles miedo. Porque aparte que si están guapas y saben cómo manipular raza, son inteligentes de a madre, güey. Está cabrón, güey. ¿No? Pasando la viruela del mono, Teo. No importa. Chingue su madre, dices así. La agarras, la ves y dices... ¡Viruela del mono, ahí te voy! La veras, pinche, te la llevas hasta el cerebro, güey. Vas a tener este... Todas las neuronas van a estar así, güey. Llenas de mamadas, así de... Güey. ¡Valió la pena, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! Gracias.